Transmitiendo en vivo y en directo desde el concierto de Alicia Villarreal Recordando este éxito Para Espacio Incluyente, Marlet Isla Live Recordando este éxito Para Espacio Incluyente, Marlet Isla Live Recordando este esxito Para Espacio Incluyente, Marlet Isla Live Ponte a la mitad de mi corazón Ponte a la mitad de mi corazón Más de ámbito que no tengo atrás Sin vengas para ti Sin me faltara tu amor Ponte fueres para mí Si tu eres, mi amor, tu paz Magia Ponte fueres para mí Ponte fueres para mí Si tuquiera será tu amor Ponte fueres para mí Ponte fueres para ti No te cuesta para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!